Nosotros en este año, segundo año de pandemia, seguimos, continuamos con la Corona Peña Virtual en Vivo, que es una peña que ustedes pueden seguir por Facebook, y la idea es divertirnos y pasarla bien y escuchar un poco de nuestro folclore argentino. Pero en este año, lo que propusimos y hacemos énfasis es en hacer una campaña comunitaria juntando voluntades para hacer plantaciones. Así que bueno, estamos muy contentos con eso porque es la tercera plantación que hacemos, se van juntando aproximadamente 40 árboles que ya han sido plantados y vamos a abrir una nueva campaña, una cuarta. Hoy, hoy arranca la nueva campaña de Aguaribay, así que tenemos el agrado de compartirlo con todos los peñeros que son muchos y se han sumado a esta iniciativa de la Corona Peña de hacer este tipo de cosas naturales y para acá, para Olavarría, y estamos como locos, metaposo, metaposo nomás. ¿En qué predio van a hacerlo? Estamos haciendo las plantaciones en el predio de la universidad, que está la Universidad de Ingeniería de Olavarría, de Ciencias Sociales y la secundaria también. Así que bueno, por un tema de cercanía podemos hacer los cuidados hasta que la planta enraice sobre el predio y cuidarlas de las hormigas, bueno, de las heladas y demás. Así que bueno, ahí es nuestra misión, digamos. ¿Qué cantidad de gente se suma a las peñas virtuales que ustedes organizan? Mirá, ahora en lo que es la página de la Corona Peña hay 4.300 seguidores, que ha sido una sorpresa para nosotros. Y en los vivos, por lo general, hay 50, 60, 70. Ahora, en este momento, que bueno, en algún momento del año pasado, como estábamos más guardados como guiso para la noche, había más cantidad de gente. Ahora por ahí ha mermado un poquito, pero no tanto. Y 4.300 personas son las que siguen la página de acá, de Olavarría, de la zona, de otras provincias y de... Del exterior también. Hemos cruzado el charco, hemos andado por todos lados. Como el COVID, andamos por todos lados con la Corona Peña, che. ¿Cómo puede hacer la gente que no los conozca para sumarse a la Corona Peña? Bien, ustedes se pueden sumar en Facebook, en Buscam Peña Virtual en Vivo Corona Peña, y ahí están todas las novedades. En la última campaña lo que hicimos fue poner un link de Mercado Pago de 110 pesos, y así sumamos un montón de dinero y pudimos comprar 11 plantas. Así que por ahí, de a poquito, pero siendo mucho, juntamos un montón y pudimos adquirir esos 11 ejemplares. De a uno come la gallina y se llena. La idea es poquito, pero que pueda participar la mayor cantidad de gente y que todos estemos colaborando con un bien común.